Ahora hay también lugares que puedes comprar Bitcoin, que no son solo para comprar Bitcoin. Casi siempre tu primer paso si quieres negociar cualquier moneda que no sea Bitcoin, no la puedes comprar con dólares, no la puedes comprar con tarjeta de crédito. Tienes que primero convertir tu dinero, tus dólares o lo que sea, a Bitcoin. Y ya con esta moneda, con Bitcoin, puedes comprar en todas las bolsas. Así que hay muchos lugares que puedes comprar que también sirven para comprar Bitcoin. Coinbase sirve también para comprar Bitcoin. Si estás en Estados Unidos, esa es la mejor cita, es la que yo uso. También está una página que se llama Abra, que también la he usado. Abra.com. Y aquí puedes comprar Bitcoin. Y puedes comprar con tarjeta de crédito. Dices, quiero comprar Bitcoin. Tienes que decir cuánto Bitcoin quieres comprar. Quiero comprar 50 dólares en Bitcoin. Y aquí dices a dónde la quieres mandar. Vamos a hablar de billeteras. Vamos a aprender. Tienes que tener una billetera para guardar tus bitcoins. Y ahí te lo va a enviar a la dirección de tu billetera. Y de ahí haces una compra en línea. Así que Abra es muy bueno. No funciona en todos los países. Entonces, prueba si funciona en el país todo. Aúnmente, si están en Estados Unidos, creo que no te funciona. Es el Coinbase que tienes que utilizar. Boom. Vamos a ver. Hay más. Te voy a dar un montón de lugares. Cix.io. All right. Este es otro lugar que pueden comprar. Bitcoin con credit card. Right. All right. Así que aquí pueden comprar Bitcoin con. Pueden comprar Bitcoin. Crean una cuenta. En algunas tienes que crear una cuenta. Quieres decir que tienes que mandar tu documento de entidad. Y de ahí puedes comprar crypto. Ok. Vamos a ver más lugares. Chainley.com. Esta es otra. Muy buena. También tenemos Coinmama. Ok. Así que Chainley es otro que puedes comprar Bitcoin con tarjeta de crédito. Ok. Así que tienes que sign up. Pones tu email. Te puedes registrar por tu Facebook o Twitter. Creas tu cuenta y entonces ya puedes comprar con tarjeta de crédito. Y te lo han enviado a tu billetera que vamos a tener como abrir en los mismos exchanges. Ok. El precio es muy parecido en todos los lugares. Las comisiones son caras en todos los lugares. Así que esto es un negocio que no te puedes enfocar en la comisión. Porque a veces por querer ahorrar $10, dejas de ganar $1,000. Porque se mueven tan grandes. Y no hay ningún lugar barato de comprar Bitcoin. Que no te cobre comisión alta por ahora. Así que cualquiera de estos lugares va a ser muy parecido en price. Ok. Cryptos en Estados Unidos, Coinbase es el único que tiene licencia. Y Binance. Ok. Porque esto es un mercado, puedes llamarlo, muy no regulado. Ok. Se compra como una acción. Ok. No es regulado, pero el precio ha ido de un centavo a mil. Así que, mientras puedes ganar dinero. Y en Estados Unidos lo hacen muy difícil. Por eso solo Coinbase y Binance han cogido licencia. En Estados Unidos, en Estados Unidos, uno de los lugares puede llamarlo más difícil de coger licencia. Por regulación. Vamos a ver también, hay ciertos instrumentos que cotizan en bolsa, no cryptos, pero cosas que se mueven con cryptos, que también vamos a aprender en course. Hay mucho para aprender. Esto es un mundo nuevo. Así que poco a poco vamos a ir resolviendo. Pero al menos vamos, paso, porque parece que muchos tienen bastantes preguntas, pero vamos a ir aprendiendo. Sí, el IRS ya lo tiene que pagar impuestos de la ganancia. El IRS lo considera un commodity, como comprar oro o petróleo. Así que, pagas la tasa como si hubieras comprado oro a un precio y lo vendes. Tienes que declarar sobre las utilidades. También depende en tiempos en la transacción. Cuando lo vendes, correcto. Cuando lo conviertes en cash, en dólares, ahí vas a pagar tus taxes. Es como tener un trade abierto, tú no vas a pagar taxes. Si yo compro una acción y la acción se va de un dólar a mil, yo no pago taxes en el mil. Hasta que no lo venda y lo convierto de acción a cash. Ahí tengo que pagar sobre las utilidades. Sí, por ejemplo, Binance. Excelente, gracias José. Vamos a ir aprendiendo. Porque yo sé que esto es un nuevo mundo y es confuso. Imagínate yo cuando aprendí en 2012 que era, no había ningún curso, nada. Era mucho más difícil. Ahora lo van a tener fácil porque yo les enseño todo lo que he aprendido desde 2012. Puedo decir que soy uno de los más antiguos en este crypto. Porque no tiene mucho tiempo y casi que, no lo agarré desde el principio de 2009, pero desde 2012 vengo comprando y he visto todos los diferentes. Y ahora es mucho más fácil. Cuando yo empecé no había todos estos lugares para comprar. Solo había Mangox y, ¿cómo se llamaba uno? BTCD slash E, que estaba como en China y de ahí lo clausularon. Y tenía que enviar solo transferencia bancaria, no puede ser con credit card, ni siquiera. Hasta más como miedo te daba a comprar, ¿verdad? Porque decía, mandame dinero y no sé si lo voy a obtener. Pero te puedo decir, he ganado un montón en la bolsa, he marcado este, pero el negocio que más money me ha dado, las inversiones más altas de porcentaje de retorno que he tenido, han sido en crypto. Es un mercado increíble en los returns. Como es nuevo, ¿verdad? Si tú quieres ganar dinero, tú tienes que agarrar una nueva tendencia. Todos los que agarraron la tendencia del dot com, ¿verdad? En los 90, finales del 90, el boom era comprar acciones de empresas que sacaban acciones. Que eran, que tenían una página web. Solo porque tenían una página web, subía el valor de las empresas en 97, 98, 99. Gente ganó fortunas en eso. Bienes raíces en los 2000s. De ahí cuando la tecnología de los apps, gente ganó millones, ¿verdad? Con los apps, ¿verdad? Así que siempre tienes que estar viendo como el futuro y entrar antes. Ya una vez todo el mundo entra, ya estás tarde. Así que crypto todavía es un market. Es una tecnología muy nueva, ¿verdad? Y se está desarrollando como cannabis, ¿verdad? Sí, creo que cannabis estamos casi como comprar Bitcoin en el 2009 y 10, ¿verdad? Que nadie sabía, no se había movido mucho, era una nueva industria. Y tomó hasta el 2000. Todos los que compraban en el 2009 y 10 tuvieron que tener paciencia porque no hizo nada Bitcoin casi hasta el 2013. Así que 2009, 10, 11, 12 se mantuvo lateral. El que tuvo paciencia y aguantó. En 2013 ganó fortunas, ¿verdad? Porque fue el primer corrida que tuvo. Ok, así que estos son lugares para comprar Bitcoin, ¿verdad? Hay mucho más Coinmama. Si solo lo vas a usar, estos son lugares que solo lo usas para... Puedes decir, solo lo puedes usar. Hay múltiples que puedes usar. Gemini es otro. Gemini también tiene licencia en Estados Unidos, ¿verdad? Gemini, Coinbase y Binance. Ahí tienen licencia en el U.S. Ok. Así que... Y no sé de los otros. Pero esos tres estoy seguro que sí tienen licencia en el U.S. Coinbase es, en mi opinión, el que me siento más confiado con Bitcoin. Coinmama. Este es otro que yo he comprado. Y todos estos yo he comprado. Los he probado, los he comprado. Coins. Con tu tarjeta de crédito, débito. Ok. O con transferencia. Algunos que también te dejan con transferencia bancaria. Está sonando. Son las 6 de la tarde y ya está sonando la sirena. Eh, vienen a bombardear. El toque de queda. No estoy en guerra. Ve que empieza a sonar la sirena. Ok. Así que Coinmama. Ah... Ahí también podemos comprar. Right. ahora en estos exchanges que había explicado ahí puedes guardarlas también porque casi todos estos sirven algunos que sirven para doble que sirven para exchange que es comprar y vender como una bolsa y sirven para guardar ok que lo vamos a enseñar ok así que es el primer paso ahora antes de poder comprar tienes que crear un wallet así que vamos a entrar aquí por ejemplo mi cuenta en Binance yo tengo cuentas en todas porque tienes que tener accounts y protección en todas muy importante el Google Authenticare hasta tengo un teléfono solo para no cargar mi teléfono porque no me lo robe tengo un teléfono guardado solo para las verificaciones porque si pierdes el teléfono tienes problemas porque la única forma de entrar es con ese código que cambia cada 20 segundos te protege pero es también puede llamarlo peligroso porque si pierdo mi teléfono ok así que es esta con Binance City para comprar puedes comprar pero tienes que tienes que primero mandar tus documentos de identidad hay algunos exchanges también eso es algo importante hay algunos exchanges que te dicen no tienes que voy a salir aquí otra vez gracias 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 por ver el video.